El objetivo de mi presentación es exponer cómo las tipologías, las características y las pautas de uso del espacio pueden determinar la colaboración tanto dentro de las empresas como entre distintas empresas hacia afuera. Propongo tratar el espacio físico, no solamente como un recurso de la empresa en recurso físico, sino como un elemento clave en la estrategia de la empresa, de su modelo organizacional. Los ingredientes de lo que voy a presentar van a ser más o menos tres, tres ingredientes para mi cóctel, que sería, por un lado, en la base voy a poner un poco de teoría sobre el qué, sobre las tipologías de los espacios de trabajo. Después añadiré un poco de unas nociones básicas sobre el cómo, en este caso sería sobre la importancia del propio proceso de diseño y construcción de los espacios. Y finalmente plantearé un método, una posible metodología que desde TIPI Estudio hemos estado tanteando como un modelo para poder construir los espacios de trabajo de cara a generar esa colaboración. Al igual que creen las empresas y el modelo productivo, la tipología de los espacios de trabajo también ha ido mutando a lo largo de la historia. Parece que sí o no. Vale, yo sigo. Desde la época del fordismo, donde la producción era en masa hasta la empresa contemporánea, pues los espacios de oficinas se han transformado, no siempre a la par, a veces que han ido un poco por detrás, pero se han ido transformando. Si, por ejemplo, en un modelo de producción en masa se producía en cadena, las tareas eran individualizadas, estaban estandarizadas, lo más importante era como de alguna manera ahorrar y controlar todo ese procedimiento, pues el espacio también estaba organizado de esa manera, con puestos de trabajo individualizados, colocados uno a otro, aislados, muchas veces compartimentado todo el espacio en base a los propios departamentos de la empresa, con mucha jerarquía por puestos, etc. Y si antes las tareas eran mayormente individuales, pues hoy en día, de manera espontánea también, se colabora mucho más. Para dar por terminada una tarea, normalmente tenemos que compartirla con el resto de compañeras, se trabaja mucho más por parejas, por equipos, no estoy diciendo nada nuevo. Pero también ocurre que esta colaboración sea de manera más espontánea, ya no solamente ocurre dentro de las salas de reuniones, sino que se dan los pasillos, en el office, en el Google Drive, en los smartphones, en todo lo que implica la jornada laboral. Además, también, como hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada, somos más dependientes de la tecnología y estamos más deslocalizados del propio espacio físico de trabajo. Entonces, también el espacio físico, de alguna manera, se ha vuelto más importante como un sitio donde poder interactuar face to face. Es como una especie de hub central, aunque luego estemos en la otra capa, la digital. Ya en el año 95, Nonaka y Takeuchi, en el libro de Knowledge Creating Company, hablaban de que había cuatro modos de trabajo que había que garantizar para poder generar innovaciones y aumentar la creatividad dentro de las organizaciones. Los cuatro modos de trabajo serían, por un lado, el trabajo más individual y el que requiere de más concentración. Luego estaría el trabajo colaborativo. Por otro lado, el de generar conocimiento. Y, por último, el de socializar todo esto. Y a lo largo de todos estos cuatro modelos de trabajo, se genera tanto un conocimiento explícito o formal, que es el que se plasma en documentos, en procedimientos, como otro más tácito, igual no tan tangible, que es difícil de formalizar, que está implícito en cómo actuamos, cómo nos relacionamos. Y fomentar los cuatro modos de trabajo y el flujo de estos dos conocimientos a lo largo de toda esta cadena, pues es como la clave para poder generar el aprendizaje, la innovación y ir mejorando como organización. Estos cuatro modos de trabajo también se pueden garantizar a través del espacio, se deberían, y también el flujo de todos estos conocimientos. Y partiendo de esta idea y de la asunción de que un espacio de trabajo tiene que garantizar estos cuatro modelos de trabajo, la empresa Steelcase, que es una empresa que opera a nivel global, que hace muebles a las oficinas, pero también asesora en cómo diseñar los espacios de trabajo, hizo una especie de experimento, un prototipo conductual, en un departamento interno de su empresa, en el departamento de marketing y comunicación. Y implantó una serie de cambios en el diseño y la estructura del espacio para analizar el impacto que esto tenía, para ver si generaba más colaboración o no. Básicamente, los cambios que planteó eran, por un lado, acercar los espacios de trabajo individuales a los espacios de trabajo en equipo, o sea, que cada puesto tuviese cerca un espacio donde poder colaborar, no solamente que estuviesen aquí todas las filas de puestos individuales y luego las salas de reuniones en la periferia, sino que estuviese siempre accesible. Por otro lado, también se eliminaba la propiedad del propio puesto, bueno, eso de que llamamos hot desk, ¿no? Cada uno no tenía su propia mesa. Y luego también se planteaban distintos tipos de espacios colaborativos, ¿no? Unos más pequeños, otros más grandes, unos con unas herramientas, otros con otras. Una vez valorado el impacto de estas transformaciones, se concluyó que la nueva disposición sí generaba más colaboración, aumentaba la productividad y también de todo este análisis, pues plantearon una serie de claves que se pueden tener en cuenta a la hora de generar espacios de trabajo colaborativos, ¿no? Por un lado, se hablaba de que era, bueno, pues que es necesario facilitar tanto espacios informales para la interacción, para encuentros casuales en el espacio de trabajo, como otros más formales donde se puede trabajar con una participación más planificada. También se hablaba de garantizar una cercanía suficiente entre las mesas de trabajo individuales para poder compartir información a lo largo de todo el día, ¿no? No tener que ir moviendo de un lado a otro, sino tener siempre a la gente cerca. También se hablaba de la necesidad de generar o de facilitar dispositivos de información tanto analógica como digital a lo largo de todo el espacio y también de generar artefactos que hiciesen posible visualizar el avance de las tareas, de los proyectos, de en qué punto estaba cada una de las cosas que se estaban haciendo en ese momento a tiempo real. También concluyeron que de cara a generar la colaboración no solamente había que fomentar espacios abiertos, sino que había que equilibrar esos abiertos y colaborativos con otros más silenciosos, ¿no? Que siempre tiene que haber un equilibrio en todo esto. También se planteaba la eliminación de la propiedad de los puestos de trabajo y la proximidad entre esos puestos individuales y las salas de reuniones como algo necesario y también generar espacios híbridos donde se podía de alguna manera trabajar, a la par que comer, por ejemplo. Pero bueno, ya sabemos que más allá de las puertas de nuestra oficina, de la fábrica o de nuestra casa, estamos conectadas con otras, ya sean proveedores, clientes, usuarios, empresas con las que colaboramos o otros stakeholders y tenemos que trabajar con ellos a lo largo del día también o nos gustaría por lo menos hacerlo. Por eso digo que igual el espacio de trabajo sobrepasa nuestro espacio de oficinas o nuestra propia empresa y a la vez también en nuestra empresa pues trabaja gente que es ajena a la organización. Por eso más allá de la colaboración interna, el diseño de los espacios también debería fomentar esa colaboración con otras, ¿no? Y en este sentido pues encontramos hoy en día varias tipologías de espacios productivos emergentes que buscan generar esa colaboración también con otras, ¿no? Podríamos agruparlos de mil maneras, pero bueno, yo he traído aquí unas categorías, ¿no? Igual algunas ya son bastante conocidas, sería el coworking, el open house, el working commons y el cohabit. El coworking, bueno, sería como un espacio compartido de trabajo donde individuos o empresas pequeñas trabajan en comunidad y comparten recursos, creo que es bastante conocido, no creo que merezca la pena profundizar en él. Open house sería otro modelo donde las empresas abren su espacio para que otras personas puedan trabajar en él, es decir, yo tengo pues un edificio y en la planta baja genero unos espacios donde mis clientes o mis proveedores pueden venir y utilizar ese espacio para trabajar de manera individual o conmigo. Hay la sede de Microsoft de Holanda, si alguien lo quiere mirar en Google, es un ejemplo super premiado que plantea este modelo. Otra categoría sería la de working commons, que serían espacios semipúblicos, casi como un centro cultural, pero productivo de alguna manera, como una especie de biblioteca donde existen espacios de reunión, de socialización, que pueden albergar distintos eventos, espacios flexibles que cambian a lo largo de la semana, depende de los eventos que acojan, pero enfocados un poco a esto, al trabajo colaborativo. Y luego el cohabiting, que sería algo parecido a un co-working, pero donde distintas empresas tienen su sede, por ejemplo en un edificio, y luego tienen otros espacios comunes que utilizan para producir en común, ya sea hibridando o siendo del mismo sector y con proyectos comunes. Al fin y al cabo lo que estoy planteando es que según el grado de colaboración que queramos tener o la mistura de personas con las que queramos trabajar, pues podemos diseñar un tipo de espacio u otro. Pues en los espacios de trabajo homogéneos se encontraría el modelo de los cubículos o los espacios al uso de oficinas, y en los más heterogéneos podríamos hablar de espacios pop-up en la ciudad, enfocados como en una especie de co-working pop-up que aparece y desaparece en la calle. Y de la misma manera, si queremos generar más colaboración, tendríamos como un co-working en la mitad. Pero más allá de las recetas dadas, yo creo que al final cada uno tiene que de alguna manera buscar el equilibrio en los ingredientes que añade a su propio cóctel. Y aunque yo creo que nos gusta pensar en modelos espaciales porque nos dan certezas, etc., yo creo que el diseño del espacio no puede consistir en la réplica de un modelo dado, porque al final la manera en la que usamos el espacio está más arraigada al significado cultural que le damos a este espacio que a las condiciones físicas que este espacio tiene muchas veces. Detrás de esta idea, lo que quiero decir es un poco que se trataría de generar lugares y no tanto espacios. Sería como diferenciar entre casa y hogar. No es lo mismo un lugar, un espacio, no es lo mismo una casa y un hogar. Y la diferencia está en el significado que le damos a cada una de estas cosas. El significado cultural al final es lo que de alguna manera modifica la manera que yo me comporto en un sitio. Si yo entiendo que esto es un sitio, no que sé, pues me genera un vínculo de ocio, lo voy a usar de una manera, pero si en realidad le doy un significado mucho más formal, pues me comportaré de otra manera. Es el significado que yo le atribuyo a la cosa lo que modifica mi comportamiento. Pero ¿cómo se construye un lugar? Pues el significado se lo tienen que dar las personas que lo usan y lo habitan. No puede venir dado. Y en esto un factor elemental sería la capacidad que las propias usuarias tenemos de transformar ese espacio, la capacidad que tenemos de apropiarnos de él, la posibilidad que tenemos de modificarlo. Al final, si yo misma, de alguna manera, diseño y construyo mi zona de trabajo, pues no solamente se va a adaptar más a las necesidades que yo tenga, sino que además va a dar cobijo en mayor medida a lo que yo proyecte sobre él. En el propio ejercicio de estar pensando cómo sería, ya estoy pensando en cómo lo voy a usar. Y lo estoy ya regulando. Y es justo ahí donde quería llegar. Un buen diseño ha de tener en cuenta al usuario y sus necesidades, pero para que funcione realmente tiene que incluir al propio usuario en el proceso de diseño y construcción. Los beneficios no solamente son, lo que decía, un diseño más adaptado, que se ajuste más a lo que cada una necesita y un mayor cuidado de lo común, porque de alguna manera lo sientes como propio, sino que además, partiendo de la idea de que la participación genera más participación, la colaboración siempre genera más colaboración, pues construir el espacio de una manera colaborativa también a medio plazo puede generar dinámicas de trabajo más colaborativas dentro de las organizaciones. Desde la década de los 70 existe en Suecia una legislación que articula la participación de las trabajadoras dentro de las empresas y esta legislación incluye el derecho de las trabajadoras a participar de manera activa en el diseño de los espacios. Hay una escuela de arquitectura en Gotemburgo que ha estado analizando el impacto y la aplicación y la evolución de esta legislación en las empresas durante más de dos décadas y afirma que el diseño del espacio no solamente mejora la productividad y genera mejor ambiente, sino que además genera nuevo conocimiento y formula nuevos objetivos dentro de la empresa. Es decir, que ayuda a abordar soluciones y problemáticas más allá de la organización espacial. En los procesos de diseño que se analizaban en esta investigación se veía que mirando a la empresa desde ese punto de vista espacial se descubrían aspectos nuevos y que servía de alguna manera para implantar nuevas estrategias también dentro de la organización, ya sea generar más colaboración, generar más innovación. Bueno, resaltaban como tres principales. Por un lado, la primera sería que plantear el diseño de los espacios de oficinas de manera colaborativa, esto es, implicando a los propios trabajadores en el diseño y construcción del espacio, se podía entender como un prototipo para implantar también nuevos estilos de liderazgo y gestión, es decir, que entrenando en el trabajo en equipo de alguna manera se transformaba los roles. Por otro lado, la segunda sería que la utilización de estos procesos se podía utilizar como un detonante para abordar el debate sobre problemas externos, por ejemplo, como el nuevo modelo de negocio, de alguna manera, porque se trabajaba mucho en las técnicas de diálogo y de consenso. Y por último, se destacaba también el valor del diseño colectivo como un proceso previo o paralelo a un cambio de cultura empresarial o organizacional, porque al final este tipo de cambios generaba un cambio de mentalidad. ¡Buah, me quedan cinco minutos! Bueno, vale, vale. Partiendo de esta base, en TIPI hemos desarrollado distintos proyectos, ya sean de… bueno, hemos gestionado y dinamizado procesos de diseño colaborativo en empresas, también hemos hecho trabajos de divulgación y de investigación y uno de ellos fue en Ecenarro, que es una empresa cooperativa industrial que está en Vergara, que se dedica al sector de la automoción y, bueno, cuando aterrizamos ahí acababan de empezar con la redacción del plan estratégico y había un grupo ya creado para este debate. Y la verdad es que el ambiente era bastante malo, o sea, la situación económica era bastante mala, había una falta de conexión entre la dirección y la mano de obra directa y, a pesar de ser una cooperativa, no había una actitud proactiva por parte de las trabajadoras. Y la oportunidad era que había una sala que estaba vacía y estaba en desuso y la querían utilizar para las reuniones del plan estratégico. Todo aquello que tuviese que ver con las nuevas maneras de hacer de la empresa. Aprovechando la excusa, hicimos un proceso de reflexión sobre cómo se trabajaba internamente, cómo se utilizaba también el espacio, cómo se relacionaban entre ellas y pusimos en marcha un proceso de diseño de esta sala y, bueno, que buscaba, más allá de la remodelación del espacio y de crear un sitio donde se pudiese utilizar para las reuniones, querían como generar un marco ajeno a la dinámica del día a día, que pudiese acelerar ese cambio cultural de alguna manera. Hicimos un proceso de dos meses de design thinking, un poco así hackeado a nuestra manera, y, bueno, pues a través de entrevistas, talleres de reflexión, de diseño, se diseñó el espacio y se pusieron unas pautas de uso para el espacio y luego ellos mismos construyeron el espacio. Fueron a Leroy y Merlin, compraron las cosas, las montaron. Bueno, partiendo de toda esta experiencia, en TIPI hemos desarrollado una metodología que llamamos COLAN, que es un proceso de diseño abierto y participativo donde se implica a los usuarios de manera directa en el diseño y, de alguna manera, los usuarios o los diseñadores y los diseñadores simplemente pasamos a asesorarles y planteamos como cuatro fases. Por un lado, estaría la fase más de reflexión y de diagnóstico, la otra sería la de creación y de imaginar ese marco futuro, por otro lado, estaría la de prototipar los cambios en el diseño y en el uso del espacio y, finalmente, la transformación. Y todo esto se hace planteando que el usuario tiene que ser el motor. También, dentro de estas fases, hemos estado utilizando distintas dinámicas, hemos probado distintas técnicas que nos han llevado un poco a ir mejorando la metodología. Por ejemplo, en la primera fase, planteamos que los usuarios observen y entrevisten a sus compañeras para, de alguna manera, generar un diagnóstico común de cómo se usa el espacio, qué problemáticas genera y, partiendo de ahí, entre todas, consensúen un objetivo futuro para el espacio que se va a construir. El objetivo no solamente es en base a algo práctico, sino como queremos generar un nuevo modelo organizacional donde se ponga en valor todas las partes que están implicadas en la cadena de producción. Partiendo de ahí, en la segunda fase, lo que solemos hacer es imaginar los usuarios que queremos que habiten ese espacio. En este sentido, normalmente, lo que hacemos es imaginar perfiles de que si queremos que los clientes también participen de nuestro espacio y lo utilicen, pues cómo debería ser esa, quién sería su usuario, imaginar su perfil, cómo se sentiría, etcétera, generar distintos prototipos, etcétera. Y, finalmente, se diseñan de manera colectiva las distribuciones y los artefactos físicos, el mobiliario que se va a recoger en el espacio. Y se transforman a un solán, que es un poco lo que planteamos. En TIPI, pues creemos que el diseño colaborativo está aquí para quedarse. Quiero decir que no solamente es como algo anecdótico, sino que tiene que, de alguna manera, un minuto. El aprendizaje que hemos extraído de todo esto es que el espacio no solamente es un soporte físico, que es necesario que vaya compasado también con la estrategia de la organización y que tiene que estar replanteándose todo el rato. Y que la única manera de poder hacer esto, al igual que el resto de los cambios en las organizaciones, es implicando al usuario de manera activa. Y eso es lo que tengo que decir. ¡Gracias!